A todos por estar aquí con esta noche de mierda que ha hecho Nos vamos a despedir con otro temita del disco nuevo Esto, por desgracia, se llama Sotanas de hierro Eneko, con esas mallas, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Fuisteis los enviados La cruz de un dictador Ni un solo regalo Amena y joveno Venganza de fascistas Poder de una nación Julio del 36 Santa Cruz No cuero, en el clero Escuadro de sozanas de hierro Todas las dos barras de la ascensión De un ramo de raza de la Inquisición No cuero, en el clero Escuadro de sozanas de hierro Publicidad, no fue el ejecutor Quizá con una limita hasta hoy Concreó, en el clero Escuadro de sozanas de hierro Con la puñera tirada al sol Porque así, no quiso tu Dios En el nombre de Cristo No cuero, en el clero Si me hubiera que ordeno Mata, corto, barbilla En el nombre de Cristo No cuero, en el clero Escuadro de sozanas de hierro Escuadro de sozanas de hierro Conficidad, no fue el ejecutor Pinta columna y mi carna Hoy, hoy Concreó, en el clero Escuadro de sozanas de hierro Escuadro de sozanas de hierro Todas las dos barras de hierro Todas las dos barras de hierro Olvidas al sol Porque así, no quiso tu Dios Hoy reina el silencio El olvido sin perdón Flores machistas de hierro De la bienestar Memoria ya perdida De asesinato, humildad Escuadro de sozanas de hierro No cuero, en el clero Escuadro de sozanas de hierro Todas las dos barras de hierro Maldando las armas de hierro No cuero, en el clero Escuadro de sozanas de hierro Conficidad, no fue el ejecutor Pinta columna y mi carna No cuero, en el clero Escuadro de sozanas de hierro Por la cuna, no olvidarás el sol Porque así, no quiso tu mundo Dios No cuero, en el clero No cuero, en el clero